Atención a esta historia que ocurrió en la frontera con Venezuela. Una persona murió y otras tres resultaron heridas luego de que intentaron destapar una alcantarilla en Villa del Rosario. Los heridos están en cuidados intensivos en un centro hospitalario y aún la empresa de acueducto no se ha pronunciado. Los habitantes del sector de la parada en Villa del Rosario no soportaban los malos olores que desprendía una alcantarilla, por lo que un habitante decidió ingresar a la alcantarilla para intentar destaparla. Como no pudo salir, otros tres vecinos ingresaron para ayudarlo. Llega un muchacho voluntario que se llama Misael, que fue el que entró y a destapar la alcantarilla. Le aburrió los gases, cuando salieron lo ahogaron. Inmediatamente él está ahogado, pues se mete el vecino a ayudarlo a rescatar. También los gases lo contaminan y también se ahoga. Después se mete otra persona a ayudar y después se mete la esposa desesperada, que los vio a todos desmayados ahí. Esta es la alcantarilla por donde ingresaron las personas. Según la comunidad, el cuerpo de bomberos de Villa del Rosario no atendió el llamado para rescatarlas. Solo el cuerpo de bomberos de San Antonio del Táchira, Venezuela, logró llegar una hora después. Lamentablemente, una de las personas falleció. Los habitantes aseguraron que aunque llamaron durante dos semanas a la empresa de acueducto para que revisara la alcantarilla, no llegaron. Estaban llamando a Acualia, no sé quién sirve, nunca contesta. Como estaban haciendo la yaquita acá, aquí en su casa, ellos decían, vecino aquí, la comunidad, destapar esto, ingresar eso porque con mucho olor y todo feo, ellos ingresaron. Mi hermano se metió. Destaparon cuando lo que hacen, me lo oyeron. Del desespero de Iscaz Aguas Negras ahí todo el tiempo y ya se metió hasta la casa también. ¿Por eso ingresaron? Entonces, pues todas las personas que lo hicieron fue el del desespero para poder solucionar las cosas. La empresa de acueducto Acualia a través de la oficina de prensa asegura que se pronunciarán hasta que finalicen las investigaciones de lo sucedido. Entre tanto, tres personas siguen en estado crítico.